Estamos mostrando nuestro producto del mercado de UAV, fabricado por la empresa Wake Engineering, que es la empresa que pertenece también al grupo CPS y es una entidad acreditada por para diseño de sistemas no tripulados aéreos. Tenemos ya dos productos terminados, uno es el Formal 21 que está comercializado. Trabajamos en el mercado civil y en el mercado militar y le hemos puesto dos nombres identificativos, sería el Formal Delta para lo que es el mercado militar y el Formal View para el mercado civil y es una tecnología que se denomina dual, para militar y civil. El Formal 21 es un sistema que ya está en dotación en el ejército de tierra español, está en la escuela de UAV de Matacán, en el ejército del aire y también lo tiene en dotación la Armada de Malasia para vigilancia marítima. En el mercado civil vamos con bastante más retraso porque la regulación que hay en España en este momento dificulta mucho el que vuelen sistemas de este tipo por las características que tienen. Ahora mismo se ha regulado mucho todo lo que es el vuelo de los pequeños cuadricópteros y tal, pero todo lo que son sistemas profesionales de características avanzadas de vuelo está más lenta el desarrollo de la legislación. Básicamente porque estamos hablando de un sistema que tiene ya hasta 12 horas de autonomía de vuelo, tiene un rango de alcance de 150 kilómetros, estamos hablando de sistemas que van más allá de la línea de vista obviamente con esas distancias, el techo de vuelo está cerca de los 4.000 metros de altura y después va equipado con una serie de sensores, cámaras electro ópticas, cámaras IR, tanto en la banda baja como en la banda media, detectores de ICE, transpondedores de modo S, o sea, básicamente lleva el equipamiento casi casi de un avión y este tipo de sistemas son sistemas que trabajan pues para servicios muy específicos, donde se requiere vigilancia o supervisión a grandes distancias o que puedan trabajar durante muchísimas horas sin tener que aterrizar. Competimos mucho en el mercado civil con los helicópteros y las pequeñas avionetas en servicios como por ejemplo, estamos trabajando proyectos de certificar un radar aéreo para sustituir a los helicópteros de la DGT, estamos trabajando en proyectos civiles también para el Ministerio de Transición Ecológica para vigilancia de la biodiversidad en el mar, estamos trabajando proyectos con aduanas, proyectos con ADIF, donde en todos hay una condición que se da que es la vigilancia de grandes distancias. Después, si os fijáis, pues la estructura que tiene el UAV y la capacidad de motor que tiene, pues nos permite volar en condiciones meteorológicas adversas. Normalmente cuando hay viento, pues los helicópteros no vuelan, los cuadricópteros y otro tipo de UAV que también tienen ala rotatoria tampoco pueden volar y nosotros podemos volar en condiciones climatológicas adversas. Esto está muy diseñado para lo que es el mundo militar, porque realmente en condiciones de combate el tiempo no debería de afectar. Y en el mercado civil, pues hay situaciones en las que también se requiere esto, por ejemplo en los incendios, en inundaciones, o sea, cuando por ejemplo hemos presentado proyectos para Sase Mar, pues cuando hay algún tipo de naufragio o alguna desgracia en el mar, pues probablemente las condiciones meteorológicas no son las idóneas. No. 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 No.